Buenos días, tardes y noches. Hoy estamos de vuelta con un resumen de la primera temporada de Aguari no Seraph. El mundo se va a la bosta por culpa del COVID-16, pero este virus solo afecta a todos menos a los niños de 13 años para abajo. O sea, si tienes 13 y 2 meses, bye bye, sos boleta. Como todo se fue el carajo, los líderes de este nuevo mundo son los primos de Aguaculer, los vampiros. Pasan 4 años y a los críos se los lleva a una especie de granja para chuparle la sangre. Este es nuestro prota, Yuichiro. Él está hasta las pelotas de los vampiros. No seas tan hortido, no podés pisar en la mano a un niño. Hacelo, cagayú. No, para loco, que eres de chill, no. Este es como nuestro segundo prota. Mika. Mika le rueda que no le haga nada, y antes de que todo pase a mayores, aparece el líder de la granja. Free Ed Battery. Igual guasi, la verdad, disculpen mi inglés. Este es muy apegado a Mika, porque su sangre es más rica. Mika se deja chupar su sangre, porque de esta manera tiene más beneficios. Por ejemplo, tiene mejor trato, sus amigos tienen mejores comidas, entre otras cosas. Ferry invita a Mika a su casa para chupar la sangre. En un momento, Mika roba una pistola y un mapa para escaparse de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por eso, su familia decida irse de esa granja de mierda. Todo parecía ir bien, pero el primo de Wakuler aparece en la salida y hace una masacre con todos los pendejos. Claro, Diego Maradona, Yu le mete un tiro al vampiro, pero Mika es lastimado de muerte. Logra escapar y a la salida le espera un humano. Resulta que todo eso del virus era una mentira de los vampiros. Sí se fue la mierda al mundo, pero una cierta población de los humanos sobrevivieron. Tiene la escuela, un muro de protección, un ejército especializado en la casa de vampiros. Tal ejército que tiene el nombre más largo de la puta historia. El ejército demónico imperial japonés. Tócate los huevos con el nombre. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. No sé, loco, aprevialo en siglas o algo por el estilo, ¿no? Todo el nombre cada vez que lo mencionan en el puto anime. Pasan cuatro años más y nuestra prota creció y creció y entrenó para matar vampiros. También va al colegio y conoce a Shinoa y a Yuichi. Shinoa es parte del ejército imperial de vampiros y es asignada a vigilar a Yu para ver si es calificado para entrar al ejército. Yuichi también quiere entrar al ejército porque un vampiro mató a su hermana, pero ya lo había reprobado. Entonces quería una segunda oportunidad. Me equivoco en algún momento con algún nombre, de verdad lo siento. Son nombres muy difíciles y no estoy acostumbrado a decirlo a cada rato. En un incidente en un laboratorio se escapa un demonio en pleno luz del día. O sea, le chupó un huevo. No que los vampiros no les gusta el día o alguna boludea así. Yu va a la casa por él. Después de unos cuantos acontecimientos aparece Guren, que es uno de los líderes del ejército imperial. Que también es el hombre que los rescató hace cuatro años. Le dice que son aceptados para entrar al ejército. Pero si quieren matar a un vampiro, su catena tiene que estar encantada con filo 5. De esta manera son enviados a otro colegio para poder encantar su espada. En este nuevo colegio se hacen amigos de otro personaje. Que si me preguntas a mí, es igual a Suki de Haikyuu. Pero acá se llama de otra manera y tiene el pelo rosado. Este pibe quiere convertirse en cazador porque su hermana está enferma de gravedad. Y pronto se va a morir si no hace algo. Si entra al ejército, su hermana tendrá un trato especial y podrá salvarse. Tras unos cuantos exámenes, logran aprobar y son admitidos para encantar su espada. Ah, por cierto. ¿Viste que te dije que Mika murió? Pues todo mentira. La decepción. La traición, amigo. Está vivito y coleando. Este imbécil, por desgracia, también está vivo. Encima de todo esto, Mika ahora es un vampiro. ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación. ¡No gay! ¿Por qué Mika sí vivo y encima es un vampiro? A otro responderé, mi musculoso amigo. Cuando Mika queda herido de gravedad, justo aparece el Drácula de este anime. Pero acá diferente. Es mujer y mido 1,50m. Se llama Cruel Tepes. Este le salva chupándole la sangre y Sted se convierte en un vampiro. ¿Por qué lo salvan? Pues por los loles, más o menos. Pero ahí no acaba la cosa. Porque los vampiros quieren ir a la guerra contra los humanos. Ya que los humanos están experimentando y están aniquilando a muchos vampiros. Volviendo con los pibes, ellos están a punto de hacer un contrato con los demonios para poder tener las armas con las cuales pueden matar a vampiros. Yuu y el Suki falso logran pasar. Pero Yoichi tiene un problema y es poseído. Después de unos cuantos gritos, Lona trae a Yoichi de vuelta. Ahora es cuando empiezan los chidos. Porque Kukuren lo manda a los pendejos a su primera misión. Donde tienen que ir a defender la ciudad de Shinjuku. Ya cabron, hable bien. Sí, ya, perdón. Donde tienen que ir a defender la ciudad de Shinjuku. Lugar donde los vampiros van a luchar para recuperar ese sitio. Lugar donde también es enviado a pelear Mika por parte de los vampiros. Al grupo es agregado esta tipa. No me agrada, así que si quieren saber más, véanse el anime. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí, parten para Shinjuku. Pero en el camino se encuentran con un vampiro pelirrojo. Y es más fuerte que su puta madre. ¡Ay! Este es más fuerte que los demás chupasangre. Porque es un vampiro noble, como este. Los vampiros nobles son extremadamente fuertes. Que tienen que atacarlo sí o sí en grupos y por sorpresa. Si no, cagaste. Este de acá se llama Lord Creely. De vuelta, si me equivoco con los nombres, discúlpeme. Soy re malo con los nombres. Este chupador de sangre profesional. Se les caga risa un rato y les perdona la vida. No mames, casi me cago del susto. No, si me equivoco. Mientras tanto, en la ciudad, los vampiros se marcan un atentado con el avión. ¡Lo voy a dar! Va a destruir el muro de defensa Nuestro querido equipo llega a la ciudad y ya se ven esforzados a esconderse Ya que son atacados por helicópteros O sea, ellos luchan con katanas y los vampiros tienen putos helicópteros En la primera línea de batalla se encuentra el capitán Guran con su equipo Y en el bando de los vampiros se encuentran Mika y Ferit Bactori Ya sabemos que Ferit es un noble, por lo tanto es extremadamente fuerte Por el lado de Mika no llega igual de fuerte que un noble Sin embargo es más poderoso que un vampiro normal Mika solo bebe la sangre del vampiro que lo transformó, o sea ella Él se niega a beber sangre de humanos Ya que si lo hace se convertirá 100% en vampiro No se diste cuenta, pero los vampiros tienen ojos rojos Y Mika ojo azul, es por esta misma razón La tropa de Shinoda se dirige al lugar donde se encuentra Guren Que por cierto, este está cagando piñas con Mika Pero lo atacan en el encamino y se paran Después de unas peleas para alargar el capítulo Se reúnan y por fin se dirigen con Guren Siguiendo con este último mencionado Su equipo se enfrenta con el team de Mika y de Ferit Todo lucha en un katanas O alguna arma maldita, pero esta tipa se los caga piña Es una genia, es sinceramente mi personaje favorito Perdón, a Guren me lo hacen cagar Por cierto, me olvidé comentar algo No me acuerdo en que momento le dan a Yu estas pastillas Pastillas que tienen todo el mundo Lo que hacen estas pastillas es hacerte más fuerte a la persona que las toma Pero su límite son de 15 minutos, creo Y si te tomas más de 2 pastillas Te moriré entre el terrible sufrimiento Guren ya se había tomado una Estaban pensando en tomarse la segunda Por eso le indican que no lo hagan Hasta a punto de eliminar a Guren Pero justo llega el equipo de Yu Y se viene el momento más esperado del anime El reencuentro entre Yu y Mika Acá se va toda la mierda Mika no quiere matar a Yu Pero si quiere matar a otros humanos Lo mismo pasa con Yu Quiere salvar a Mika y matar a los vampiros Guren quiere matar a todos los vampiros Y los vampiros viceversa Para empeorar la cosa aparece el otro vampiro Que no solo es su noble Sino también es más pijudo que Ferry Mika se lleva a Upa A Yu del lugar del combate Lo demás intentan salvar a Yu Pero son capturados por los vampiros La obsesión de Mika por salvar a su amigo de la infancia Es porque dice que los humanos lo están utilizando Yu se da cuenta de la situación de sus amigos Y este pierde el control Al principio pensamos que el demonio Ayumaru poseyó a Yu Como pasó con Yoichi Pero acá es otra cosa Pero acá pasa algo totalmente diferente Otra cosa que incluso le da miedo Hasta el propio Asumaru Ahí se vuelve re loco Y empieza a repartir vergasos Al primero que se le cruce por el camión Seas un humano o seas un vampiro Te vas a llevar un espadazo Si te cruzas con él La única que puede llegar a calmarlo Es su amiga que siempre estuvo allí para él Si no calma a Yu Y los refuerzos llegan justo a tiempo Llega el último capítulo Yu después del accidente Queda desmayado por unos días Los refuerzos logran hacer que los vampiros retrocean Shinoda va a la oficina de investigaciones de Guren A pedir la explicación de lo ocurrido con Yu Por órdenes de Guren Shinoda le dio otras píldoras a Yu Acá explica un poco la creación de las armas con los vampiros Al final la saca cagando de la oficina Sin explicarle una mierda Yu-chan después de unos días despierta Al despertar recuerda a Mika Los vampiros se le quedaba el ano dilatado con lo ocurrido en el campo de batalla Ellos lo llaman Así es, serafín del fin Con estos amigos acaba la primera temporada No sin antes decirnos que hay una posible colaboración por parte de un vampiro y un humano Esto fue Owari no Seraph, primera temporada Este anime fue estrenado en el 2015 Cuenta con supuestamente 13 capítulos Bueno, son 12 con 5 porque el último es un resumen de todo Con el tiempo sacaron la segunda temporada y unas cuantas obras que seguramente haga un resumen de todo El productor que hizo este anime fue el conocido Estudio Wai Estudio que para quien no lo conozca es el que puso en el aire Shinkaki no Kyoshin Villain Saga Osama Ranking O con su reciente éxito Spy X Family Muchas gracias por ver el video Ya saben, suscríbete y dale like Nos vemos en un próximo video